Un Black Mary Yo era la otra, la tonta, se era pringao, chulito de medio pelo Maravillosa me puse, me he dejado tirao, chico martini perverso Mucha palabra de lava, tiene el desgraciao, pero este a mi no me engaña Puedo ser de barrio bajo, underground, pero mi corazón se te ha declarao Tutti free, tutti free, tutti free Un Black Mary por favor Paso bailando las horas y el desesperado en la barra toma que toma Me echa miradas que matan, lo tengo picao, por dentro muere yo loca Puedo ser de barrio bajo, underground, pero mi corazón se te ha declarao Tutti free, tutti free, tutti free Un Black Mary por favor Era un extravito, un vacilo, pintaba blusco a perfecto Y con tu tiempo mira, se terminó, la noche empieza a devolver La luna a cambio de rumbo, te vi dando rumbo Buscando el ambiente frenéticamente Y mira que punto que tiene el asunto, de nuevo tu y yo frente a frente Puedo ser de barrio bajo, underground, pero mi corazón se te ha declarao Tutti free, tutti free, tutti free Un Black Mary por favor Si era un bien carito, un buen vacilo, pintaba blusco a perfecto Pero en tu tiempo mira, se terminó, la noche empieza a devolver Si era un bien carito, un buen vacilo, pintaba blusco a perfecto Pero en tu tiempo mira, se terminó, la noche empieza a devolver Un Black Mary por favor Muchas gracias A todos Gracias